bueno vengo de la tienda andaba en walmart compré algunas cosas según yo iba por algunos snacks pero pues no eran tantos más porque pagué por estas bolsitas pagué 100 dólares y me compré una base que hay tiempo que he querido probarla tiempo que querido probarla y siempre nunca encuentro de mi tono miren agarre este bronceador de este ya tengo uno pero un poquito más oscuro y guau me encantó como deja la piel súper brillos y está bien bonita bueno y me agarre todo en la casa se las enseño bien ya tenía tiempo quería usar eso supuestamente dicen que que es buena pero no tiene tanta cobertura que digamos pero pues una buscando como una base para el diario así ya saben uno que es mamá pues te paras tempranito a dejar a tus hijos a la escuela y vas con la cara y de la cara de brujas bueno yo voy a empezar a bajar las cosas y allá en la casa les enseño ya carrera todas las bolsas según yo iba por unos snacks nada más pero bueno entre una cosa y otra me llegó la cuenta a 100 a 100 dólares y según yo venía por unos snacks yo voy a pagar unos 50 60 dólares pues no como iba a pagar 50 60 dólares y traía varias cositas ahí de maquillaje mire agarre tortillas porque voy a hacer unos tacos dorados tortillas de maíz para hacerlo está jugando con un grifo horrible en serio alergia no sé qué es lo que tengo miren traje cucharas porque mi hija lleva es más para la escuela y a veces lleva alguna cosa que tiene que comer con cucharas como frutita cosas así que vienen en copitas no traje cucharas traje estas galletitas que son los sigo ya también pase ahí por el donde estaban todas las cositas de niños así y vietas pulseras o me gustaron para mi hija yo dije también bonita así que esta vez salieron en cuanto 488 me encantaron los pulseras para mi hija y miren imagínate me agarré este bronceador que este me encanta de ellos y ya tengo uno pero era un poquito más oscurito así que agarré este para probarlo pero este yo ya sé que salen súper 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 bueno y me encantan los bronceadores son mis favoritos agarré este bronceador este me costó como 13 14 dólares este y también agarré estas dos bases que ya se me habían terminado miren agarré esta y esta otra como 6 dólares cada una así que agarré estas dos bases de maquillaje ya los que tengo ya se me terminaron agarré esta otra de milán y que también ya se me se me terminó ya tenía bien poquita de esta base así que yo me la llevo y una vez ya que ando aquí en el área de maquillaje agarré esta otra base de milán y esta era la que yo quería probar ya tiene tiempo que quería probar esta base y nunca la activa y ese yo no como que no sé y hasta hoy que andaba me decidí me decidí agarrar la mire me tiembla la mano porque no he comido nada ya es tardísimo y está solo dejé los niños en la escuela y me fui para el walmart así que bueno de ellos vamos a probarla a ver qué tal sale pero pues dicen que es un poco más o menos no así que esta me salió como 14 16 dólares creo algo así pero la voy a probar a ver qué tal en esta base si yo nunca he probado pero vamos a probarla a ver qué tal sale de estos jugos me agarré 4 también aunque si todo ella para los tacos cuando hagan los tacos dorados así traje un paquete de yogur para que mis hijos se lo tomen cuando vienen de la escuela a veces se traen mucha hambre todavía no tengo lista la comida pues por eso les traigo burlarla pero eso es un mini para llevar de snack para la escuela agarré una bolsa grande esto también para que coman aquí en la casa le traen estos pastelillos así miren qué ricos esos pastelillos de chocolate todas las casi todas las cosas que fui agarrar son para mis hijos agarré estas para que las lleven de snack para la escuela para la semana que viene voy a comprar bastante comida porque ellos van a estar llevando al muercito lonchecito para la escuela de estas galletitas de chocolate también para llevar para el snack este para hacer los pancakes que es uno de mis favoritos de los pancakes también estos a goldfish para llevar de snack de mickey mouse pues tengo una hija de 5 años y que todo lo que cosa de monito pues ya le encanta traje fresa fresita para llevar de snack traje manzana para llevar de snack esta bolsa grande me costó 7 dólares estos estaban en 5 dólares estas cajitas de fresa traje pepino porque también se los llevan de snack traje 3 pepinos los pepinos los pepinos estaban a un dólar saben estar a 50 centavos pero estaba un dólar estaba un poquito caro según yo traje 3 pepinos y elote vamos a hacer elote con mayonesa, quesito, salsa, limón bien rico me traje 6 elotes 2 para mi, 2 para Aubrey y 2 para Michael también traje estas bolsitas que es para llevar los snacks el tisus, los kleenex porque ando con una gripa pero horrible no se que me pasa la alergia no se y bueno, estas son las compritas que hice y ahorita me tengo que ir rápido a darle a comidita a la gallina solamente les quería enseñar las compras que hice voy a estar probando este polvo y este bronceador y esta base a ver que tal, espero que si que si haya escogido si, me aseguro es mi tono porque yo nunca ay, no rara la vez que me equivoqué miren como ahorita ando como una media media basecita pero ese ve igual el tono ahora que me fui a la playa me salieron muchas manchitas blancas todo aquí pero espero que no me haya equivocado este no creo que me equivoqué porque ya tengo más oscuro así que este si le di al 100 pero este todavía estoy en estoy en duda pero ya lo probaré yo creo que lo probaré más tarde o mañana y esta base pues esta ya la conozco ya las he comprado varias veces muchas veces ya las he comprado así que igual esta y bueno me doy rápido porque tengo que darle comida a mis gallinas enchiladas bueno ayer hice unas enchiladas y me sobró este mole y ahorita voy a hacer otra vez para pues para aprovechar el mole miren aquí está el mole un mole super rico enchiladas de de mole con pechuga de pollo miren cebolla mucha cebolla porque a mi me gusta la cebolla me hice cuatro enchiladas uh me voy a dar me encantaría tomarme un spray bien frío miren que rico con mucho queso a mi las enchiladas me gustan con mucho 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 queso muy poquito pollo casi no me gusta ponerle tanto pollo porque me gusta más el queso la cebolla y el mole miren que rico mmm hoy me tocó ir a comprar comida para las gallinas porque ya casi no tenía bien poquita miren este maíz ya es bien poquito es el maíz que yo le doy a las gallinas es un maíz quebrado y ya tenía bien bien poquito como el maíz ya se estaba terminando pues tuve que agarrar otro costal agarré ese costal de ahí este maíz que le pueden dar a las vacas borregos y gallinas también hace de 50 libras y agarré este alimento agarré este otro que es el que siempre les doy este este alimento no trae hormonas para que si no tiene el gallo la gallina le tiene que dar un alimento con hormonas para que pongan huevos es así el alimento viene revuelto con maíz ese lo acabo de abrir porque ya las gallinas no tenían mucho alimento traje dos costales traje ese y traje este pero es el mismo trae ahí las gallinas pintadas así que hoy tocó ir a comprar el alimento de las gallinas y el maíz que es ese de ahí que es el mismo del que tengo acá pero ese container pues ya tiene bien poquito ya me voy a poner aquí a organizar un poquito este lugar porque hay muchas cosas regadas ya está haciendo frío y también fui a un tipo a agarrar algunas unas cosas que ocupaba una carpeta para la casa de las gallinas agarré unos rosales o les voy a enseñar los rosales que tengo aquí que traje ahorita de la tienda de la tienda de algún tipo miren esos rosalitos que bonitos y me gustó porque este esta flor yo no la tengo esta rosa no la tengo yo miren que bonito este en la orillita tiene otro color wow me encantó precioso así que pues me traje estas dos dos rosales ay me siento como cansada sofocada no sé ando como como estresada miren esta flor que bonita está preciosa en la parte de abajo es donde se le en México hay un rosal así que le dicen labio de mujer bien bonito pero este así me gustó porque yo no tengo rosas de este de este color ni son así las rosas miren que bonita la orillita se les pone como un color rojito así bien bonito está la rosa me agarré esos dos rosales y la carpeta que ocupo para la casita de los pollos ya está empezando a llover todo el día está llovioso hoy vine a cambiarle el agua a las gallinas porque ya tenían bien poquita agua miren ya puso su primer huevo no sé qué gallina fue de todas estas hay una ya en el nido miren ya pusieron su primer huevita que emoción no saben cuánta emoción me da a mí porque yo las las traje a mi casa desde bebé las estuve cuidando cuando se metió el mapache y se comió algunas gallinas me dio tan tristeza yo hasta lloré por eso imagínense qué emoción no saben qué emoción siento y no puedo hablar así porque ya anda mi vecino mi vecino también tiene gallina y ahorita les anda dando su comidita a sus gallinas pero miren el primer huevito así no se ve se ve borroso yo creo que está como está bien nublado quiere llover y llevarme este huevito miren el huevito acá se ve bien mejor ahorita se los enseño aquí están comiendo miren les puse su agua ay está súper borrón pues estoy haciendo una carne asada miren saqué las gallinas ahí anda Ori jugando con las gallinas ¿verdad Ori? acá andan otras gallinas miren caray andan acá tapé mis fresas porque ya se las andan comiendo esas matitas son de fresa siempre me gusta sacar las gallinas en la tardecita para que anden aquí comiendo a mediodía también las saco ahí andan bueno yo estoy haciendo carne asada acá tengo mi ollita ahí miren todavía me falta esa carne de ahí esta carne es para para la cena ya hice arroz hice unas tortillas también guacamole para acompañar la carne asada esta carne está marinada con sazonador goya y le pongo también chipotle me encanta el chipotle ay que suena o allá del otro lado andan las gallinas brincando deja las obras las vas a lastimar deja las hombres estamos aquí haciendo la carne con caer chese 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 lo que les gars